Por qué te tienes que marchar Por qué no te puedes quedar Tú, mi amor, me diste a probar Y yo quiero más Por qué no te quedas aquí Por qué siempre te vas de mí No, mi amor No me hagas sufrir No seas así Me gusta todo de ti Te traigo dentro de mí Sin ti, mi amor, yo no vivo Tú me enseñaste a vivir Ahora dependo de ti Me encanta estar contigo Pero ni modo, mi amor Tu amor es compartido Perdona, se me olvidó Que soy tu segundo amor Solo te pido un favor Regresa pronto conmigo Me gusta todo de ti Te traigo dentro de mí Te traigo dentro de mí Sin ti, mi amor, yo no vivo Tú me enseñaste a vivir Ahora dependo de ti Ahora dependo de ti Ahora dependo de ti Me encanta estar contigo Pero ni modo, mi amor Pero ni modo, mi amor Pero ni modo, mi amor Regresa pronto conmigo Creí Creí Que en esta vida Las cosas buenas Eran aquellas Del mundo fanfarro Me equivoqué Lo reconozco Estoy sufriendo Hoy me arrepiento Porque perdí tu amor Yo sé Que te hice daño Que soy un tonto Que no merezco Que me vuelvas a amar Pero mi amor Soy ser humano Tengo mis fallas Sería muy justo Otra oportunidad Prometo Ya no ser sinvergüenza Y estar siempre a tu lado Si me das tu perdón No quiero Amores de mercado Ya estoy rehabilitado Para darte mi amor Todo mi amor Amor Te lo suplico Que me perdones Te quiero tanto No me dejes morir Mi corazón Se desespera Late muy fuerte Quiere salirse Quiere salirse No puede estar Sin ti ¿Por qué? No me comprendes ¿Por qué no entiendes Que me haces falta Para poder vivir? Juro por Dios Que por tus besos Arriesgo todo De cualquier modo Para hacerte feliz Prometo Ya no ser sinvergüenza Y estar siempre a tu lado Si me das tu perdón No quiero No quiero Amores de mercado Ya estoy rehabilitado Para darte mi amor Todo mi amor Todo mi amor En los 365 días del año En los 365 días del año En tus ojitos Y en tu boquita Yo me la paso Nomás pensando Yo no me canso Decir que te amo Con toda mi alma Porque te quiero Más que a mi vida Mi amor Tú sabes Cuanto me encantas Estar contigo Es lo más hermoso Sentir tu cuerpo Es maravilloso Acariciarte Te vuelve loco Besar tus labios Lo más sabroso Te quiero Te quiero tanto No sé Ni cuánto No sé decirte Pero en mi pecho Lo que yo siento Cariño santo Es increíble Yo no me canso Decir que te amo Con toda mi alma Porque te quiero Porque te quiero De tus labios Lo más sabroso Si no me quieres No hay problema Al fin y al cabo No estás tan buena Si no me quieres Ya ni modo Al fin y al cabo No lo eres todo Si no me quieres No me duele Al fin y al cabo Que bien no hueles Si no me quieres No me importa Al fin y al cabo Estás bien loca Si no me quieres Si no me quieres No me puedes Ratón alegre Si un gato muere Si un gato muere Si un gato muere Si un gato muere Pues lo enterramos Si un gato muere Ya nunca vuelve Si un gato muere Ratón alegre Si un gato muere Si un gato muere Si un gato muere Si no me quieres no hay problema Al fin y al cabo no estás tan buena Si no me quieres ya ni modo Al fin y al cabo no lo eres todo Si no me quieres no me duele Al fin y al cabo que bien no hueles Si no me quieres no me importa Al fin y al cabo estás bien loca Si no me quieres no me puedes Ratón alegre si un gato muere Si un gato muere Nos recortamos Si un gato muere Pues lo enterramos Si un gato muere Ya nunca vuelve Si un gato muere 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 Piénsale primo Tú comes Vete igual Si un gato muere Si un gato muere Si un gato muere Ya nunca vuelve Si un gato muere 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 Me acostumbré a tus besos Y no puedo olvidarte Mieras cuánto he sufrido Desde que te marchaste Ya no soporto nada No aguanto sin mirarte Ven a salvar mi vida Antes que sea muy tarde No poder olvidarte Es mi peor sufrimiento Si trato de ignorarte Aumenta mi tormento Mi corazón se aferra Pues te sigue queriendo Yo no sé qué me diste Para sentir lo que siento No sé qué hacer para no sufrir Todo lo sé y eso no aprendí Aquí te espero jamás me iré Por si algún día quieres volver No sé qué hacer para no sufrir Todo lo sé y eso no aprendí Aquí te espero jamás me iré Por si algún día quieres volver No poder olvidarte Es mi peor sufrimiento Si trato de ignorarte Si trato de ignorarte Aumenta mi tormento Mi corazón se aferra Mi corazón se aferra Pues te sigue queriendo Yo no sé qué me diste Para sentir lo que siento No sé qué hacer para no sufrir Todo lo sé y eso no aprendí Aquí te espero jamás me iré Por si algún día quieres volver No sé qué hacer para no sufrir Todo lo sé y eso no aprendí Aquí te espero jamás me iré Por si algún día quieres volver Tú, yo, tú, túah, tú Tú, 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 tússedé Núñez, qué tranquila Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú blocks for all-Pro No quiero verlos tristes el día que yo me muera Al fin y al cabo todos iremos para allá Cuando llegue el momento me dan la despedida Totalmente distinta a todas las demás No lloren por mi ausencia que yo estaré contento Recuerden que en la vida la muerte es muy normal Que retumbe la banda como si fuera boda No tomen cafecito, tomen vino y mezcal Escojan su camino, la vida es alegría Olviden los fracasos, hay que buscar amor El mundo está en sus manos, disfruten de la vida No esperen al mañana, empiecen desde hoy Hay muchas cosas malas alrededor del mundo Pero no hay que amargarnos por esa situación Hay que hacer cosas buenas, a ver si cambia un poco Si no cambia ni modo, al menos se intentó Mientras estemos vivos, gocemos de la vida Ahorita que se puede, pues hay que aprovechar Mañana no sabemos que pueda sucedernos Así es que aseguremos nuestra felicidad Escojan su camino, la vida es alegría Olviden los fracasos, hay que buscar amor El mundo está en sus manos, disfruten de la vida No esperen al mañana, empiecen desde hoy Yo soy soltero y con dinero Lo suficiente para darme vuelo Yo soy soltero con carro nuevo Y con billetes para lo que quiero Yo soy soltero, solterito soy Y a donde quiero, sin problema voy Yo soy soltero, muy farranero Tengo mi pegue, no soy nada feo Yo soy soltero, muy mujeriego Eso es muy cierto, para que lo niego Yo soy soltero, solterito soy Y a donde quiero, sin problema voy Yo soy soltero, muy fachanguero Yo soy soltero, muy fachanguero Siempre ando alegre, soy aventurero Yo soy soltero, con mucho fuero Hago y deshago en cualquier terreno Yo soy soltero, solterito soy Y a donde quiero, sin problema voy Y a donde quiero, sin problema voy ¡Gracias! Yo soy soltero y con dinero Lo suficiente para darme vuelo Yo soy soltero con carro nuevo Y con billetes para lo que quiero Yo soy soltero, solterito soy Y a donde quiero, sin problema voy Y a donde quiero, sin problema voy Ya no te quiero, ya no te amo Ya no me gustas, ya no me importas Vete al demonio, no quiero verte Desaparece con todo y sombra Te di caricias Te di mil besos, te di mi vida En cuerpo y alma Te diré todo, más de la cuenta Y hoy me nomás con lo que me pagas Ya no te quiero, ya no te amo Ya no me gustas, ya no hay más llanto Quiero que sepas que con perderte Sinceramente, sinceramente Salí ganando Ya no te quiero, ni como amiga No te mereces, ni mi saludo De ti no quiero, saber más nada No me haces falta, te lo aseguro Conozco a alguien Desde hace tiempo Que se ha portado Muy bien conmigo Voy a llamarle Este momento Este momento Le dará gusto Que te hayas ido Ya no te quiero, ya no te amo Ya no me gustas, ya no hay más llanto Quiero que sepas que con perderte Sinceramente, salí ganando Salió del clóset, se estaba ahogando O sin su vida la está gozando Salió del clóset, se había tardado Sufría mucho ahí encerrado Salió del clóset, ya se esperaba Porque el oculto se le notaba Salió del clóset, ahora vive Dando las gracias, por fin es libre Salió del clóset, salió del clóset Salió del clóset, por fin salió Salió del clóset, salió del clóset Dice que todo fue por amor Salió del clóset, salió del clóset Hoy anda al cien, mírenlo bien Salió del clóset, salió del clóset Ahora es ella y ella es él Salió del clóset, se estaba ahogando Por fin su vida la está gozando Salió del clóset, se había tardado Sufría mucho ahí encerrado Salió del clóset, ya se esperaba Porque el oculto se le notaba Salió del clóset, ahora vive Dando las gracias, por fin es libre Salió del clóset, salió del clóset Salió del clóset, por fin salió Salió del clóset, salió del clóset Dice que todo fue por amor Salió del clóset, salió del clóset Hoy anda al cien, mírenlo bien Salió del clóset, salió del clóset Ahora es ella y ella es él Salió del clóset, se estaba ahogando Por fin su vida la está gozando Salió del clóset, se había tardado Sufría mucho ahí encerrado Salió del clóset, ya se esperaba Porque el oculto se le notaba Salió del clóset, ahora vive Dando las gracias, por fin es libre Salió del clóset, salió del clóset Salió del clóset, por fin salió Salió del clóset, salió del clóset Dice que todo fue por amor Salió del clóset, salió del clóset Hoy anda al cien, mírenlo bien Salió del clóset, salió del clóset Ahora es ella y ella es él Salió del clóset, salió del clóset Gracias te doy las gracias Por fin te fuiste, que bien me siento Mucho te habías tardado Te hubieras ido desde hace tiempo Mucho te habías tardado Te hubieras ido desde hace tiempo Gracias, de veras gracias Que bien me siento sin tu presencia Por fin me siento libre Como la sabes, bendita ausencia Por fin me siento libre Por fin me siento libre Como la sabes, bendita ausencia Gracias de nuevo, gracias Otra vez gracias, por fin te fuiste Ahora sí tengo vida No siento males, es increíble Gracias de nuevo, gracias Y muchas gracias, por fin te fuiste Qué bonito se siente Ser uno mismo, por siempre libre Gracias, te doy las gracias Por fin te fuiste Qué bien me siento Mucho te habías tardado Que hubieras ido desde hace tiempo Gracias, de veras gracias Que bien me siento sin tu presencia Por fin me siento libre Como la sabes, bendita ausencia Por fin me siento libre Como la sabes, bendita ausencia Gracias de nuevo, gracias Otra vez gracias, por fin te fuiste Ahora sí tengo vida No siento males, es increíble Gracias de nuevo, gracias Y muchas gracias, por fin te fuiste Qué bonito se siente Ser uno mismo, por siempre libre Parra tenía una perra Guerra tenía una gorra Parra le echó la perra Agrande la gorra Guerra le dijo a Parra Parra no seas tan perro Porque me echas tu perra Ya me rompió la gorra La gorra de guerra La rompió la perra La perra de Parra Le ha roto la gorra La gorra de guerra La rompió la perra La perra de Parra Le ha roto la gorra Guerra le ha roto la gorra Guerra le dijo a Parra Parra marra tu perra Porque esa perra porra Ya me rompió la gorra Parra soltó la risa Le echó otra vez su perra Y esa perra porra Volvió a romper la gorra La gorra de guerra La rompió la perra La perra de Parra Le ha roto la gorra La gorra de guerra La rompió la perra La perra de Parra Le ha roto la gorra Parra tenía una perra Guerra tenía una gorra Parra le echó la perra Agrande la gorra Guerra le dijo a Parra Parra no seas tan perro Por qué me echas tu perra Ya me rompió la gorra La gorra de guerra La rompió la perra La perra de Parra Le ha roto la gorra La gorra de guerra La rompió la perra La perra de Parra Le ha roto la gorra Guerra le dijo a Parra Parra marra tu perra Porque esa perra porra Ya me rompió la gorra, parra soltó la risa Le toqueó la perra, y esa perra porra Volvió a romper la gorra, la gorra de guerra la rompió la perra La perra de parra le ha rompido la gorra La gorra de guerra la rompió la perra La perra de parra le ha rompido la gorra La gorra de guerra la rompió la perra La perra de parra le ha roto la gorra La perra de guerra la rompió la perra Es toda tuya, te pertenece Y nadie te la puede quitar Disfruta de ella cuando tú quieras Estar contigo en cualquier lugar Es toda tuya, te lo repito Que nunca se te vaya a olvidar Porque es la furia que llevas dentro La furia, furia, furia musical La furia, furia, furia musical Todos llevamos la furia adentro Y nadie, nadie lo puede negar Todos llevamos la furia adentro La furia, furia, furia musical Todos llevamos la furia adentro En cualquier parte y en cualquier lugar Es toda tuya, te pertenece Y nadie, nadie te la puede quitar Disfruta de ella cuando tú quieras Está contigo en cualquier lugar Es toda tuya, te lo repito Que nunca se te vaya a olvidar Porque es la furia que llevas dentro La furia, furia musical La furia, furia, furia musical Lo quieras o no Todos llevamos la furia adentro La furia, furia, furia musical Todos llevamos la furia adentro Y nadie, nadie lo puede negar Todos llevamos la furia adentro La furia, furia, furia musical Todos llevamos la furia adentro Chicos y grandes no importa la edad Todos llevamos la furia adentro La furia, furia, furia musical Todos llevamos la furia adentro Y nadie, nadie lo puede negar Furia musical Gracias, te doy las gracias Por fin te fuiste Qué bien me siento Mucho te habías tardado Te hubieras ido desde hace tiempo Mucho te habías tardado Te hubieras ido desde hace tiempo Gracias, de veras, gracias Qué bien me siento sin tu presencia Por fin me siento libre Como las aves, bendita ausencia Por fin me siento libre Como las aves, bendita ausencia Gracias, de nuevo, gracias Gracias, de nuevo, gracias Otra vez, gracias Por fin te fuiste Ahora sí tengo vida No siento mal Ese es increíble Gracias, de nuevo, gracias Y muchas gracias Por fin te fuiste Qué bonito se siente Ser un bodismo Por siempre libre Gracias, te doy las gracias Por fin te fuiste Qué bien me siento Mucho te habías tardado Te hubieras ido desde hace tiempo Mucho te habías tardado Te hubieras ido desde hace tiempo Gracias, de veras, gracias Qué bien me siento sin tu presencia Por fin me siento libre Como las aves, bendita ausencia Por fin me siento libre Como las aves, bendita ausencia Gracias, de nuevo, gracias Otra vez, gracias Por fin te fuiste Ahora sí tengo vida No siento mal Ese es increíble Gracias, de nuevo, gracias Y muchas gracias Por fin te fuiste Qué bonito se siente Ser un obispo Por siempre libre Soy libre Y mil, tres, tres Desculpa 2 Y mil Y Y Y Y ž Creí que en esta vida Las cosas buenas eran aquellas Del mundo fanfarro Me equivoqué Lo reconozco Estoy sufriendo Hoy me arrepiento Porque perdí tu amor Yo sé Que te hice daño Que soy un tonto Que no merezco Que me vuelvas a amar Pero mi amor Soy ser humano Tengo mis fallas Sería muy justo Otra oportunidad Prometo Ya no ser sinvergüenza Y estar siempre a tu lado Si me das tu perdón No quiero amor Este mercado Ya estoy rehabilitado Para darte mi amor Todo mi amor Amor Te lo suplico, que me perdones, te quiero tanto, no me dejes morir Mi corazón, se desespera, late muy fuerte, quiere salirse, no puede estar sin ti ¿Por qué no me comprendes? ¿Por qué no entiendes que me haces falta para poder vivir? Juro por Dios, que por tus besos, arriesgo todo, de cualquier modo, para hacerte feliz Prometo, ya no ser sinvergüenza, y estar siempre a tu lado, si me das tu perdón No quiero, amor, este mercado, ya estoy rehabilitado, para darte mi amor Todo mi amor Salió del clóset, se estaba ahogando, por fin su vida la está gozando Salió del clóset, se había tardado, sufría mucho ahí encerrado Salió del clóset, ya se esperaba, porque el opulcro se levantaba Salió del clóset, ahora vive, dando las gracias, por fin es libre Salió del clóset, salió del clóset, salió del clóset, por fin salió Salió del clóset, salió del clóset, dice que todo fue por amor Salió del clóset, salió del clóset, voy a andar cien, mírenlo bien Salió del clóset, salió del clóset, ahora es ella y ella es él Salió del clóset, se estaba ahogando Por fin su vida la están usando Salió del clóset, se había tardado Sufría mucho ahí encerrado Salió del clóset, ya se esperaba Porque al oculto se le notaba Salió del clóset, ahora vive Dándole las gracias, por fin es libre Salió del clóset, salió del clóset Salió del clóset, por fin salió Salió del clóset, salió del clóset Dice que todo fue por amor Salió del clóset, salió del clóset Voy a andar cien, mírenlo bien Salió del clóset, salió del clóset Ahora es ella y ella es él Salió del clóset, se estaba ahogando Por fin su vida la están usando Salió del clóset, se había tardado Sufría mucho ahí encerrado Salió del clóset, ya se esperaba Porque al oculto se le notaba Salió del clóset, ahora vive Dándole las gracias, por fin es libre Salió del clóset, salió del clóset Salió del clóset, por fin salió Salió del clóset, salió del clóset Dice que todo fue por amor Salió del clóset, salió del clóset Voy a andar cien, mírenlo bien Salió del clóset, salió del clóset Ahora es ella y ella es él En los trescientos sesenta y cinco días del año En los trescientos sesenta y cinco días del año En tus ojitos y en tu boquita Yo me la paso nomás pensando Yo no me canso decir que te amo Con toda mi alma Porque te quiero más que a mi vida Mi amor, tú sabes cuánto me encantas Estar contigo es lo más hermoso Sentir tu cuerpo es maravilloso Acariciarte me vuelve loco Besar tus labios lo más sabroso Te quiero tanto, no sé ni cuánto No sé decirte Pero en mi pecho lo que yo siento Cariño, cariño santo Es increíble Yo no me canso decir que te amo Con toda mi alma Porque te quiero más que a mi vida Mi amor, tú sabes cuánto me encantas Estar contigo es lo más hermoso Estar contigo es lo más hermoso Sentir tu cuerpo es maravilloso Acariciarte me vuelve loco Besar tus labios lo más sabroso Me acostumbré a tus besos Y no puedo olvidarte Y no puedo olvidarte Mieras cuánto he sufrido Desde que te marchaste Ya no soporto nada No aguanto sin mirarte Ven a salvar mi vida Antes que sea muy tarde No poder olvidarte No poder olvidarte Es mi peor sufrimiento Si trato de ignorarte Aumenta mi tormento Mi corazón se aferra Pues te siguen queriendo Yo no sé qué me diste Para sentir lo que siento No sé qué hacer para no sufrir Todo lo sé y eso no aprendí Aquí te espero, jamás me iré Por si algún día quieres volver No sé qué hacer para no sufrir Todo lo sé y eso no aprendí Aquí te espero, jamás me iré Por si algún día quieres volver No poder olvidarte Es mi peor sufrimiento Si trato de ignorarte Aumenta mi tormento Mi corazón se aferra Pues te siguen queriendo Yo no sé qué me diste Para sentir lo que siento No sé qué hacer para no sufrir Todo lo sé y eso no aprendí Aquí te espero, jamás me iré Por si algún día quieres volver No sé qué hacer para no sufrir Todo lo sé y eso no aprendí Todo lo sé y eso no aprendí Aquí te espero, jamás me iré Por si algún día quieres volver Which time has been mirando No sé qué hacer Ni en � felices No sé qué hacer para no sufrir Mira, no sé qué hacer para no sufrir No sé qué hacer para no sufrir No sé cómo Changing Si no me quieres, no hay problema, al fin y al cabo no estás tan buena Si no me quieres, ya ni modo, al fin y al cabo no lo eres todo Si no me quieres, no me duele, al fin y al cabo que bien no huele Si no me quieres, no me importa, al fin y al cabo está bien lo grande Si no me quieres, no me puedes, ratón alegre, si un gato muere Si un gato muere, no sepultamos, si un gato muere, no lo enterramos Si un gato muere, ya nunca vuelve, ratón alegre Si un gato muere, si un gato muere Si un gato muere, si un gato muere, si un gato muere Si no me quieres, no hay problema, al fin y al cabo no estás tan buena Si no me quieres, ya ni modo, al fin y al cabo no lo eres todo Si no me quieres, no me duele, al fin y al cabo que bien no huele Si no me quieres, no me importa, al fin y al cabo está bien lo grande Si no me quieres, no me puedes, ratón alegre, si un gato muere Si un gato muere, no sepultamos, si un gato muere, no lo enterramos Si un gato muere, ya nunca vuelve, si un gato muere 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 ¡Échale primo! Si un gato muere Si un gato muere Cuando enterramos Si un gato muere Ya nunca vuelve Si un gato muere ¡Échale primo! Si un gato muere Si un gato muere Si un gato muere Si un gato muere Si un gato muere